¿Qué tal Sabana? ¿Cómo se encuentran? Espero muy bien, les mando un abrazo enorme y estamos aquí, Blake Bull, soldados de YouTube Club, con mi colaborador nuevo, un integrante nuevo ¿Qué tal Sabana? Mi nombre es Edwin, estamos haciendo un nuevo material, una nueva rola, es algo fresco esperemos que sea de tu agrado, compartan, suscríbanse y esperemos que les guste mucho este material estén al pendiente porque viene algo nuevo viene nuevo material con Ruse, con Viewpoint y Lizard y pues bueno, vamos a hacer proyectos de aquí a futuro y estamos ahorita con Sentimiento Records y pantalla de enfoque en la producción, en lo audiovisual está JD detrás de cámaras, estamos trabajando con Javier y pues bueno, espero que les agrade, suscríbanse, compartan y esperemos que nos apoyen a futuros proyectos para que les podamos ofrecer más de nuestra música, gracias Gracias hermano, saludos